¿Sabés lo que a mí me dolió? Que Macri no es el líder del PRO. Macri es una persona importante para todos nosotros, para todos juntos por el cambio. Él hablaba de la lapicera, del PRO, de que tenía que haberse consultado con el PRO. Y se olvidó de todos nosotros, que lo queremos, que lo respetamos, que lo bancamos mucho en su gobierno y que hubiésemos preferido que no hiciera este daño. Porque esta semana fue muy triste para Juntos por el cambio. La interna del PRO parecía que era la interna de todos nosotros. Y también muy triste esa forma de relacionarse entre personas que hace más de 20 años hacen políticas juntas. Yo siento que hay mucha gente que hoy está creyendo que nosotros somos lo mismo que el kirchnerismo. Yo no se lo adjudico solo al presidente Macri, pero le pido que entienda que su rol en la historia y en el corazón de todos nosotros es mucho más que el jefe del PRO.